Porque lo que vemos cada día es la aurora boreal. Esto no tiene nombre. Hacer ya calificaciones es casi imposible. Estamos viendo la miseria moral de esta gente al grado que nadie se imaginaba. No son chusma, no son lumpe, son directamente una mafia. Una mafia encima mala organizada porque les han pillado todos con el carrito de los helados. Y ya la negación, decir que esto es fango, que esto es mentira, que no le conozco, que no sé quién es, que yo nunca he estado, ya sobra. Amigos, eso ya sobra. Porque un político normal, un político racional, con todas estas acusaciones tendría que asumir su responsabilidad política y ya tendría que estar en la calle. Aquí no hablamos ya de responsabilidad política, estamos hablando de responsabilidad penal. Ellos se refugian detrás de la responsabilidad penal. Y para eso, lo último que hemos conocido, que es lamentable que luego veremos, es como el decretazo de Sánchez. Sánchez, para poder nombrar directamente a la policía judicial, intentar tapar las investigaciones que hay en curso e intentar tapar la corrupción que hay en este país. Esto es escandaloso. Mientras, la negación de Sánchez de no conocer a Aldama deja directamente, amigos, como cangancho en el mauro a Begoña Gómez. Y es que el neso corruptor de la trama no solo estaba en la zona vid, en los mítines de Sánchez, sino además que iba a las zonas reservadas donde estaba Sánchez y se hacían fotos, fotos que hacía Koldo García. Aldama, Aldama es la figura de máxima confianza del señor Pedro Sánchez y no puede negarlo. Y Aldama es el que une a Sánchez con el caso Koldo, con el caso Delsi y con el caso Begoña Gómez. Y es que al final, amigos, lo que estamos viendo es que el número uno conocía perfectamente a Aldama. Y para colmo, le hemos visto en un WhatsApp, que luego veremos cómo consolaba a Ávaros. La fotografía lo dice todo, lo dice todo, amigos. No es un fan más, Pilar Alegría, no es un fan más. No es un mocito feliz que se acerca y se hace la foto. No, 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 no. Es un hombre de confianza porque va a la zona vid, que solo van las personas de confianza del gobierno y luego van a las zonas reservadas, donde solo van las personas de confianza del gobierno. No es un fan más, como quieres hacernos ver. Sánchez ha dado a la fuga. Pero esto sigue para adelante, amigos. Y es que se ha dado a la fuga después también de conocerse WhatsApp. Que manda un WhatsApp a Ávalos cuando ya estaba saliendo toda la información. Y le dice, estoy aquí a tu lado. No te preocupes, yo no te abandonaré. ¿Dónde se queda el SMS de Rajoy? En nada. En Luis Esfuerte se queda en nada. Aquí Sánchez le dice, estoy a tu lado, Ávalos. Y nunca te abandonaré. Pues Ávalos ya está imputado y tú vas camino a ser imputado. Pero a lo mejor coincidís en la misma prisión y en la misma celda. Y es que, amigos, lo vamos a decir, no es un fan más. No es el mocito feliz de turno al dama. No, no, no. Es el hombre de confianza. Y es que eso lo voy a explicar. Sánchez ya está en una situación imposible. Y ya se habla claramente de un rugir de que va a dimitir. Sánchez, ¿no te has cruzado palabra con al dama, como tú dices? Entonces, ¿cómo al dama entraba en todos los ministerios como Pedro por su casa? ¿Me lo puedes explicar? Explícame cómo Sánchez no te has cruzado palabra con al dama. Y como dice el español Sánchez, al dama entraba en Moncloa también como Pedro por su casa. Oye, Sánchez, ¿no te has cruzado palabra con al dama? Y fue el dama el que te organizó la llegada de Delsi Rodríguez con tres días de Faustos y con una fiesta en Moncloa, perdón, en Moncloa, en Ferraz. Y tú, según los informes de la OCO, le diste el visto bueno al dama. Que no te has cruzado ninguna palabra, ¿no? Pero curiosamente te organizaba la agenda al dama. Pero no te has cruzado ninguna palabra. Vamos a seguir con el que no se ha cruzado ninguna palabra. Ahora, el comisionista que está detrás del rescate que distes tú de más de mil millones a el Europa y que se estaba transmitiendo en vivo y directo el rescate. Con ese no te has cruzado ninguna palabra, ¿no? Pero a la empresa que él recomendaba sí que le diste mil millones en rescate. Pero no te has cruzado ninguna palabra. Oye, es curioso, es curioso esto. Lo hacen por telemática, por ciencia de fusión. Y es que, amigos, ¿cómo no se va a cruzar ninguna palabra? El señor al dama se teñía un chalé pared con pared con el hermano de Sánchez. Pero lo mejor de todo es que al dama es el socio de su mujer. Sánchez, ¿no te cruzas ninguna palabra con el socio de tu mujer? ¿No sabes que tu mujer estaba en San Petersburgo con este señor y que está detrás de todos los chiringuitos? Pero no te has cruzado ninguna palabra. Estaba allí como el mocito feliz. Venga ya, hombre, venga ya, venga ya. Déjenos de tomarnos el pelo, amigos. Que nos dejen de tomar el pelo. Señor Sánchez, que no somos ovejas, que no somos tontos, que está usted acabado. Y que suena ya un rugir de que los días en Moncloa se le acabaron.